No todos los centros educativos terminan el ciclo escolar el mismo día, entérese por qué, con la entrevista que le realizamos a la licenciada Yadira Islar, directora departamental de Educación. La fecha de días efectivos de trabajo según calendario 2016 del Ministerio de Educación, los maestros están obligados a cumplir con los 180 días efectivos de clase y cada establecimiento ha tenido diversas participaciones en actividades, por lo que algunos centros educativos van a retoner 3 días, 5 y hasta 10 días efectivos de clase. El departamento técnico pedagógico y de planificación de esta dirección departamental de Educación el día de ayer sostuvo una reunión para determinar que los otros educativos van a estar autorizados a realizar evaluaciones finales a partir del 17 de octubre, finalizando el 31 con el cierre de la UAS. ¿El plantel siempre se queda trabajando otros días más, licenciada, o estarían supuestos a salir en esta fecha también? Quiero contarle que existen procesos de recuperación y está establecido los primeros 15 días de noviembre o los primeros 15 días de enero. Además, sabemos que todo lo que corresponde al personal operativo y administrativo de centros educativos, ellos finalizan ciclo lectivo hasta el 30 de noviembre. ¿El aviso de esas fechas se manejan para el ámbito público y privado o hay algún cambio en esto? Ningún cambio. Todos somos sujetos al mismo calendario escolar 2016, emanado del Ministerio de Educación, por lo que las instrucciones son tiradas desde el despacho a través de la franja de supervisión para ser cumplidas por todos los niveles y modalidades del sistema educativo en Jalapa. ¿Cómo la dirección departamental puede monitorear que sí sean efectivos estos 180 días de clase, licenciada? El monitoreo se lleva a través de la franja de supervisión, constituyéndose cada supervisor en cada dirección para contabilizar a través de la asistencia docente los días efectivos de trabajo según el plantel educativo y las actividades que han sido programadas por este. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net